Música ¿Qué tal amigos de Crono? Hemos terminado ya el sorteo de la Copa Callao 2016 Un torneo que se pretende, se presta para que sea un espectáculo general Para toda la gente de Soledad y realmente también de la capital Han quedado ya definidos los cuatro grupos a cuatro sesiones de este certamen En el grupo A, el equipo de Hércules de Querétaro El campeón defensor que queda a reivindicar nuevamente el título Cordero A, Continental Football Club Y Genetic son los cuatro guapos que van al grupo número dos En el grupo B tenemos a Barrotera Soledad, Maquinado Sortís, Incaza y Deportivo Ramírez Cuatro equipos que vienen a la Copa Gallardo en busca del campeonato Y el grupo C, Jordan, me parece que también es un grupo interesante Un grupo cerrado donde está también uno de los favoritos sentimentales de la misión Como lo es Tacos Julio Así es, en el grupo C, perdón, se encuentra el equipo de Tacos Julio En la segunda posición, Rectificaciones Membros En la tercera posición, Selección Soledad Y por último, la parábola de Reynosa Esta parábola que viene cargada de estrellas, ex-molistas profesionales Que sin lugar a dudas también será un imán de atracción para la gente soledense En el grupo cuatro, el grupo D, está situado el equipo del Pueblo, Manisco Jorge Un equipo debutante del torneo con el Ezebollas Bando Un equipo también ya tradicional de este tipo de torneos como lo es el equipo de Vicente Yáñez Con transmisiones automáticas Yáñez Y bueno, Roberto Horta, el equipo de Ciudad Victoria con Real Victoria Pero mencionar que este equipo trae al ex-sumbolista César Andrade Como parte del cuerpo técnico de este plantel En fin, están echadas las cartas El domingo próximo será ya el arranque Y va a empezar a rodar la pelota Y será sin lugar a dudas un torneo Celsa Así es, amigos Los invitamos a todos a que asistan a la Unidad Deportiva 21 de Marzo Y nos acompañen durante esta Semana Santa A disputar un gran torneo Así es, seguir la transmisión a través de www.cronomagazin.com.mx Las acciones de los partidos Se les olvide esta mancuernas que hemos hecho con media cancha Podrá usted seguir la transmisión de los partidos Y obviamente toda la información a través de www.cronomagazin.com.mx Y media cancha.svp.com Que ruede la bola en soledad Estamos de fiesta Es la Semana Santa Es la Copa Gaita ¡Gracias! ¡Gracias!